En este vídeo te voy a explicar qué es un sintetizador y cómo es que se usan en el 99% de la música que se hace hoy en día. Yo soy Héctor Castillo, bienvenido a Virtual Audio y comenzamos. Un sintetizador es un instrumento musical generador de señales electrónicas que luego convierte en sonidos. Tienen la habilidad de imitar instrumentos tradicionales y, a su vez, generan sus propios timbres. Estos aparatos se suelen ejecutar a través de un teclado, aunque no es la única fuente donde puede aparecer el sintetizador. Y aunque en sus orígenes eran analógicos, actualmente la mayoría de producciones emplean versiones digitales. Te voy a poner un pequeño fragmento de un vídeo más largo donde ya expliqué lo que es la síntesis, vamos, lo que ocurre dentro del sintetizador. En el mundo del audio, sintetizar es sinónimo de generar sonido de forma artificial a partir de una o varias ondas y generalmente de una fuente electrónica. Es decir, que generar un sonido con un saxofón, por ejemplo, no es sintetizar. Sin embargo, si cojo una onda y la transformo en sonido, entonces sí estaré sintetizando sonido. Porque ese sonido no lo he creado yo, a diferencia del de un ukelele o cualquier instrumento físico. El Telarmonium es considerado el primer sintetizador aditivo de la historia. Se patentó en 1897, pero no se terminó de construir hasta 1906. Era una bestia de 200 toneladas y 18 metros de largo. Y estaba instalado en el sótano del Metropolitan Opera House en Nueva York. Este mastodonte primitivo generaba electricidad a partir de múltiples motores y la transformaba en sonido por medio de recibidores telefónicos. A lo largo del siglo XX se desarrollaron nuevos componentes electrónicos. Y esto fue haciendo que los sintetizadores evolucionaran. En la década de los 80 empezaron a ponerse muy de moda en la música pop. Aquí en España fue Mecano el grupo que empezó a darle popularidad al uso de sintetizadores en la música pop. De estas últimas décadas del siglo XX salieron sintetizadores legendarios. Pero actualmente, como en casi todo, trabajamos de forma digital. Es decir, que los sintetizadores ya no dependen de complejos circuitos electrónicos y por lo tanto no tienen esas limitaciones. Algunos de los sintetizadores digitales más famosos son En realidad no hay uno mejor que otro y existen infinitas opciones según la que más le convenga al usuario. Y además de estos están los sintetizadores digitales que emulan los clásicos analógicos. Y ese con la síntesis se pueden generar verdaderas locuras de sonido. Incluso se puede intentar copiar las vocales humanas. Pues ya lo has visto. Estos aparatos revolucionaron por completo el mundo del audio y de la música. Si quieres profundizar más en la síntesis y en los sintetizadores, te dejo aquí abajo en la descripción un enlace a un vídeo en el que explico todos estos temas de forma más técnica y más avanzada. Y ya sabes, si quieres aprender más sobre técnicas de producción, teoría y trucos, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún vídeo de los que subo.